Por favor Silvia también, César, todos traen trago, el buen Edmundo Miller también, adelante, risa o escupiza. ¿Qué onda Rasta? Bueno, primero les quiero comentar una advertencia, les traigo humor negro, como digo yo, humor para zurdos, porque los negros no tienen derechos. Bueno, si tienen unos derechos, pero bueno, es callado, todo lo que digas el otro le está en su contra. Oh, ok, ese es tu buen Edmundo Miller, era pederasta, vivirían el Vaticano, hablando de esto, me he puesto a pensar, si los pedófilos se masturbarán con su niño interior, ¿no? Ah, qué caray, no, qué chingón, me presento, soy el Pato Valesca y me gustan mucho las chichis, me gustan tanto que ya me empiezan a crecer. Lo peor es que ahora tengo más que mi novia, porque mi novia me va haciendo una chiche, puto cáncer. Qué bueno que a ustedes sí les dio gracia, a ella no le daban gracia eso. Qué mal que me reí de eso, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. No te lo tomes a mal, qué mal, qué mal. Es mejor, bueno, no es mejor tener cáncer que sida, pero pues tan siquiera con el cáncer, pues podemos seguir cogiendo, ¿no? Lo malo es que pues no le empujará el cabello porque no tiene, ¿no? Y pues... Ay, Dios, Pato, buena, bien, vamos bien. Creo que la gente con vitilíos es gente muy manchada, ¿no creen? Ah, qué perro. Trix y Fer andan aventando mucha leche. Me he puesto a pensar. Si la gente que es sordomuda al hablar con lenguaje de señas, si tienen Parkinson, ¿se consideran tartamudos? Ese fue bueno, ese fue muy bueno. El otro día quise tirar una botella al parque, a la basura en el parque. Una señora me dijo que no lo hiciera. Que guardara las tapitas. Para los niños con cáncer. Dije, con madre, los niños con cáncer ya juegan la lotería. Me dijo que no. Nunca entendí.